el Día Mundial contra la Diabetes. Pocas horas antes había yo leído un informe de la Organización Panamericana de la Salud que nos decía que la cantidad de personas con diabetes en América Latina se había triplicado en los últimos 30 años. Desde allí partimos en nuestra sección de salud patrocinio de Grupo Leti. Vida saludable con Román Losinsky. Y para hablar del tema hemos invitado a Gisela Merino, endocrinólogo, pediatra con amplia experiencia en diabetes y sus tecnologías. Trabaja en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en el Urológico San Román y en Tecnidiabetes. Además, doctora Merino, qué gusto saludarla. Hola, buenos días, Román. Gracias por atendernos. Bueno, vamos a ser absolutamente pedagógicos y comenzar diciendo qué es la diabetes. Bueno, la diabetes es una enfermedad que se produce por una falta total o parcial de insulina. Es decir, el páncreas deja de producir insulina que es una hormona que tiene como función degradar a la glucosa y, por supuesto, si no hay insulina, la glucosa se comienza a elevar en sangre a niveles anormales y esto produce complicaciones a nivel del cuerpo, tanto agudas como crónicas. He escuchado en esto de los niveles un debate siempre. Hay quien dice, y creo que es la cifra más difundida, que si usted se mide la glucosa en ayunas, en la mañana, usted hasta 100 está bien, de 100 a 125 es prediabetes y más de 125 ya es diabetes. ¿Eso es así o no, doctora? Sí, es correcto. Ese término de prediabetes hoy no se está utilizando mayormente porque puede considerarse eso como una disglicemia, es decir, como una alteración en los niveles de la glucosa en ayunas, pero no necesariamente llega a progresar a una diabetes como tal. Entonces, el término prediabetes ya se utiliza. Ahora, si yo estoy en ese 100 a 125, independientemente del nombre, ¿eso es una alarma para qué? ¿Qué debo hacer? Sí, bueno, en este caso lo ideal es tratar de reducir la ingesta de azúcares refinados y tratar de llevar una vida lo más sana posible con alimentación balanceada, normocalórica, y además de eso, pues hacer ejercicio para tratar de mantener estables los niveles de glucosa. Digamos que una persona va a la consulta y el médico endocrinólogo le indica, por ejemplo, la metformina, llamada comúnmente uno de los nombres comerciales, glucofage, por poner uno que conoce la inmensa mayoría. Eso no es una licencia para seguir consumiendo azúcar a discreción, ¿cierto?, o para mantenerme sedentario. Bueno, si ya está en un tratamiento médico, generalmente esto se debe acompañar con una alimentación balanceada, nuevamente digo, con reducción de azúcares refinados, porque no tiene sentido utilizar un medicamento que es para la insulinoresistencia y por otro lado, pues no se esté comiendo en una forma adecuada con bajos, digamos, grados de carbohidratos, sobre todo de los simples. Entonces no tiene sentido. La idea es que poco a poco también se vaya entrando en buenos hábitos alimentarios con una reducción de azúcares. Claro. Ha insistido en azúcar refinada, doctora. Nos acompaña la doctora Gisela Merino. Bueno, leía ayer cuando preparaba esta conversación que personas que sufren diabetes deben evitar a toda costa dos alimentos o dos comidas, porque no necesariamente alimentos, postres y bebidas gaseosas. Y pregunto, aunque sea con edulcorantes, aunque sean de estas llamadas light, ¿también las debo evitar? Bueno, en realidad uno debe tratar de evitar lo que son jugos de todo tipo, porque obviamente las frutas incluso tienen fructosa, que es una forma de glucosa, ¿no? Y estos jugos, obviamente que los embasados son, lamentablemente tienen un alto contenido de azúcar. Cuando uno mete, por ejemplo, la fruta dentro de la licuadora, pues obviamente se rompe la fibra y lo que se está introduciendo en los organismos es pura fructosa líquida. Entonces no se recomienda, por eso, dar jugos, porque son carbohidratos de absorción simple y eso generalmente, pues de una forma muy rápida, eleva la glucosa en sangre. Entonces es preferible utilizar, por ejemplo, la fruta, claro que sí, pero frutas picadas, no en forma de jugos, sería lo ideal. Y obviamente, pues sí, un niño, por ejemplo, con diabetes sí puede comer algún tipo de azúcares refinados, con esto me refiero básicamente a postres, pero en una forma controlada y cuando se tenga, pues la glicemia en forma estable. Entonces sí se les puede permitir, pero cuando tengan la glucosa en forma estable. Cuando estén bien controlados, no hay ningún problema en utilizar en algún momento, pues algún tipo de postres de su preferencia. Claro, en la introducción, doctora, decía yo que la Organización Panamericana de la Salud dice que hay tres veces más personas con diabetes en América Latina que hace 30 años. Bueno, usted además como médico, endocrinólogo, pediatra, reporta no solamente ese aumento de los casos, sino que aparece a más temprana edad, ¿sí? Sí, definitivamente eso está ocurriendo. Claro, en el niño el 95% de las diabetes son diabetes tipo 1, que son diabetes que se producen por una alteración inmunogenética, es decir, una persona tiene una predisposición genética que se desencadena por un factor ambiental, puede ser viral, estrés o a un agente desconocido y en esto pues lamentablemente no podemos evitarla, pero el otro porcentaje de diabetes que aparece en los niños, que es la tipo 2, es la que está relacionada con el sobrepeso, es decir, con la obesidad, con el sedentarismo y estos factores se han incrementado desde la pandemia por el encierro tal vez y aumento en la calidad calórica y ha habido un aumento de presencia, de manifestación de diabetes tipo 2, especialmente en los adolescentes y en los escolares grandes y la tipo 1, que es la inmunogenética que estoy hablando, por alguna razón se está viendo ahora en edades más tempranos que antes no se veían. Caray, entonces esas serían las que ha mencionado, doctora, serían las razones por este aumento, tres veces más que hace 30 años, es decir, mala alimentación y sedentarismo serían las principales razones. Posiblemente, para la diabetes tipo 2 es la que está más relacionada con esto y como sabemos ha habido un incremento de la obesidad, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, cada vez hay mayor personas con sobrepeso, se dice que hay países donde el 50% para el año 2030 va a tener obesidad. Entonces, claro que obviamente que la diabetes tipo 2, que muchas veces es consecuencia de esto, también pues va a aumentar y eso lo estamos viendo ahorita en edades tempranas. Diabetes que está asociada a otras enfermedades, ¿cuáles, doctora? Sí, generalmente está asociado a dislipidemia, que son alteraciones de los lípidos, justamente a la insulinoresistencia, mal llamada hiperinsulinismo, porque realmente se llama insulinoresistencia, y también aparte de estas cosas, pues lógicamente se puede ver hasta hígado graso por estas alteraciones. Entonces, son como coadyuvantes o digamos consecuencias muchas veces, no solamente de la obesidad, sino también están asociadas a la tipo 2. ¿A qué edad suele aparecer la diabetes? Porque puedo tenerla y no saberlo, ¿cierto? Sí, bueno, en el niño, en las manifestaciones, los síntomas se presentan de una manera brusca, pues generalmente pues como se presentan de una manera rápida, donde hay pérdida de peso, orinadera, un aumento del apetito, pues se manifiestan rápidamente y se logran detectar más a tiempo que una diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, generalmente, como promedio, la etapa escolar es donde más se presenta. Y la diabetes tipo 2, pues sí se puede tener de una manera insidiosa, solapada, donde las manifestaciones clínicas aparecen de una manera lenta y la persona no detectarlo hasta ya cuando, digamos, está más avanzada. Yo quisiera llamar la atención sobre... Hay una campaña, además, entre otros, de Grupo Leti, sobre todo para evitar la automedicación. ¿Y a qué viene este comentario? Es que entiendo que hay algunos medicamentos, me reservo los nombres comerciales, bueno, precisamente para no incentivar esa automedicación, hay medicamentos que se utilizan para la diabetes, que algunos se utilizan para perder peso. ¿Eso está ocurriendo y cuáles son los riesgos, doctora? Sí, bueno, la verdad es que uno no puede, no debe automedicarse. Afortunadamente, en niños y adolescentes, por ejemplo, ahorita hay medicamentos que están aprobados para la reducción de peso en obesidad en adolescentes, pero tienen que ser bajo prescripción médica y reuniendo ciertos criterios, porque lógicamente hay efectos colaterales de muchos de estos medicamentos, como puede ser justamente hipoglicemia o bajas de azúcar que puedan presentar, vómitos, diarrea, náuseas, o sea, hay una cantidad de efectos colaterales que se pueden manifestar cuando la gente se autoprescribe y a unas dosis que no deben ser. Entonces, por eso siempre estos medicamentos deberían estar prescritos por un médico estas indicaciones, y más cuando se trata de adolescentes y niños. Ya para terminar, doctora Merino, ¿cuánto pesa la genética? ¿En cuánto es hereditaria la diabetes? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, en la diabetes tipo 1, como ya dije, que es una enfermedad inmunogenética, sí, hay una predisposición genética allí, pesa mucho la parte genética. Sin embargo, hay diagnósticos muchas veces, lo que llaman diagnósticos genéticamente de nuevo, es decir, son nuevos donde no aparece en el árbol geneológico de la familia alguna persona con diabetes tipo 1, pero se presenta porque hay esa predisposición con un alto peso genético. Y la tipo 2 también tiene una condición genética allí donde hay una cierta predisposición, pero explota, digamos, por la asociación con los factores ambientales ya mencionados, que es el sedentarismo y el sobrepeso, y los hábitos alimentarios, lógicamente. Entiendo. Doctora Merino, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Feliz día, que esté muy bien. Gisela Merino es endocrinólogo pediatra, amplia experiencia en diabetes y las tecnologías vinculadas a ella. Trabaja en el Centro Médico Docente de la Trinidad y en Tecni Diabetes allí en el Urológico San Román. Son las 8.46 minutos. Recuerde, esta conversación fue una presentación de Grupo Leti. Grupo Leti que está presentando Bio Leti San Forte, que combina el extracto estandarizado de pino marino francés con la vitamina C, el antioxidante que retarda el envejecimiento prematuro de las células. Bio Leti San Forte actúa sobre los radicales libres, retardando así el envejecimiento celular, reduce la pérdida de masa muscular, protege el colágeno, restaurando la piel, volviéndola más sana. Es Bio Leti San de Grupo Leti y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor.